La Federación Sinológica Argentina presenta Hola queridos amigos de Perros en Acción Bienvenidos a un nuevo programa Mi nombre es Alejandro Mursone Y paso a presentarles lo que tenemos para el programa de hoy En el primer bloque vamos a poner en pantalla Todo lo que aconteció en el Top 20 del Club del Pastor Blanco Suizo Los mejores ejemplares de la raza en una fiesta extraordinaria Cuando llega el momento para tener cría con nuestras mascotas Empiezan las incertidumbres de no saber qué hacer Para perder el miedo visitamos a la doctora María Laura Muñoz Quien nos entrega unos pequeños tips para tener la seguridad de lo que tenemos que hacer En el último bloque te mostraremos la gran final de exposición Organizada por el Club Canino Gran Norte Allí la jueza Allrender, la señora Rita Kaditke Tendrá la responsabilidad de elegir al gran ganador de este espectacular show canino Bienvenidos a disfrutar de un nuevo show de Perros en Acción Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325, Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Para que este verano no entren en tu casa las pulgas y garrapatas Pipeta Glacoxan Pedila en tu veterinaria de confianza Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla CUME, la elección de los que eligen www.cume.com.ar Auspicia este bloque Canal Criadores 4642 7947 A comienzos de la Segunda Guerra Muchos italianos comenzaron a llegar al país en busca de un futuro Algunos de la región del Véneto En 1943 un grupo de Trevisani formó un círculo de residentes en el barrio de Villaluro Hasta que se mudaron a una sede más amplia a la que bautizaron Círculo Recreativo La Trevisana y está ubicada en el barrio de Floresta En la enorme mesada de la gran cocina Trabajan varias señoras como Georgina Quien ayuda en la preparación de la masa de los crostoli Mientras Luisa, en otra gran mesa Mezcla junto a Tiziano La masa para las más famosas lasañas de esta ciudad Al ingresar en el predio Hay un amplio salón para fiestas Que suele ser el punto de encuentro de cualquier comunidad En un primer piso Se encuentra una sala Donde se dan clases de italiano y de alta costura Además Disfrutan de una hermosa biblioteca Hay un gran salón sobriamente adornado Con los escudos de las siete provincias Que conforman la región del noreste italiano En este lugar se dan las clases de tango Folclore, pintura, yoga, tai chi chuan, taekwondo y coro Aquí también se festejan aniversarios Y se realizan importantes bailes y fiestas Como la que organiza hoy El prestigioso Club del Pastor Blanco Suizo Realizando su cuarto top 20 De la poderosa raza homologada en Suiza Con el protagonismo de 16 ejemplares presentes Que garantizan el éxito de esta exhibición Muestra contundente del progreso alcanzado por los directivos Que trabajan tenazmente para esta noble raza de perros De origen suizo En Perros en Acción Tenemos el honor de presentar en pantalla A los protagonistas De esta competencia de interés internacional Estos son los aspirantes Para ganar el preciado trofeo Del Club del Pastor Blanco Suizo Que coronará al mejor ejemplar Entre los perros participantes de la raza El ganador Formará parte de la histórica lista Que registra anualmente El Club de la Gran Raza Blanca Los prestigiosos jueces de este top 20 Son el señor Adriano Bosa Como juez Sol Randar La señora Angélica Acevedo En carácter de juez especialista Y el señor Martín Belavitis En calidad de manejador Perros en Acción Ante el señor Adriano Bosa Vemos al primer participante Pastor Blanco Suizo Este ejemplar Se llama Ona de Ancalú Es una hembra nacida el 28 de enero de 2013 Su expositora y manejadora Es la señora Claudia Virginilo En 1967 La señora Borch Importó desde Estados Unidos a Suiza El primer Pastor Blanco Y lo registró bajo el nombre De Pastor Alemán Blanco En el libro de los orígenes suizo En enero de 2003 La Société Génologique Suisse Registra la raza En la Federación Sinológica Internacional Con el nombre de Pastor Blanco Suizo El segundo ejemplar Que podemos disfrutar en pantalla Es Malek de Kupal Kuyen Un macho nacido el 2 de octubre de 2012 Su expositor Es el señor Alfredo Brem Está siendo presentado Por la señora Natalia Pellerano Reconocida manejadora De la enérgica raza El Pastor Blanco Suizo Es un perro de familia y de compañía Vigilante guardián que ama a los niños Es un perro de trabajo Lleno de entusiasmo y dócil Ahora estamos viendo en pantalla A una ejemplar llamada Donata Pícola de Blancos del Sur Una hembra nacida el 25 de diciembre de 2009 Su propietario es el señor Marcelo Vázquez El Pastor Blanco Suizo Es un perro poderoso Bien musculado De tamaño medio Con orejas erectas Manto doble Que puede ser largo, mediano o largo De forma alongada Hueso mediano y elegante Silueta armoniosa El cuarto perro en ser examinado Se llama Bella Bianca Miller Sunrise da Serra Una hembra nacida el 20 de abril de 2011 Su manejadora es la señora Natalia Pellerano Y su expositor es el señor Javier Dau Esta raza debe tener un temperamento vivaz y balanceado Con buena capacidad a ser entrenado Debe disfrutar de la acción Amistoso y discreto Con alta capacidad social Y devoto a su amo El quinto perro en ser examinado Por la señora Angélica Acevedo Es Luna Clara de Blancos del Sur Una hembra nacida el 10 de octubre de 2009 Su propietario es el señor Pablo Puello Y su manejador es el señor Manuel Fariñe Los miembros anteriores en apariencia general Son fuertes, vigorosos, con hueso mediano Rectos, vistos de frente Solo moderadamente separados Vistos de perfil Están bien angulados Fénix de Ligreis Akin Es el ejemplar que estamos viendo en pantalla Se trata de un macho nacido el 1 de julio de 2013 Su expositor y manejador es el señor Franco Astudillo La cola de estos ejemplares Debe ser en forma de sable y espesa Adelgazándose hacia la punta De inserción más bien baja Alcanzando por lo menos el corbejón En reposo Cuelga hacia abajo, recta o con una ligera curva Con apariencia de sable En su última tercera parte En acción La lleva más alta Pero nunca más arriba de la línea superior Podemos apreciar a Chess de White So White Una hembra nacida el 9 de septiembre de 2012 Sus expositores son La señora María Rita Venda Y el señor Fabián Larrayone Su manejador es el señor Fernando Rodríguez El pastor blanco suizo Tiene una alta capacidad social Que permite integrarlo a cualquier clase de eventos y situaciones Este ejemplar hembra Se llama Ixala de Ancalú Nacida el 6 de marzo de 2011 Está presentada por su expositora La señora Claudia Virginilo La línea superior debe ser fuerte, musculosa, de largo medio Con la cruz pronunciada La espalda a nivel y firme El lomo bien musculoso La grupa, larga y medianamente ancha Se inclina suavemente hacia la raíz de la cola Argus de Ligra Isaacín Es un ejemplar macho Nacido el 16 de julio de 2010 Este ejemplar Está siendo presentado Por el famoso handler de la raza El señor Roberto de Negro Y su expositor Es el señor Jonathan Meilán Los pies posteriores Son ovalados Un poco más largos Que los anteriores Los dedos están bien arqueados y juntos Las almohadillas plantares son firmes y negras Se desean uñas oscuras Podemos disfrutar a este ejemplar Ante el señor Adriano Bosa Un reconocido juez all-runner De reputación internacional Freddy de Rock and Dog Es un macho nacido el 5 de diciembre de 2012 Su expositor es el señor Carlos Gracil Los pies anteriores son ovalados Los dedos están bien arqueados y juntos Las almohadillas plantares son firmes Resistentes y negras Se desean uñas oscuras Ahora en esta pantalla Devil in this guy von New Jersey Una hembra nacida el 23 de noviembre de 2010 Su manejador y expositor Es el señor José García En esta raza El movimiento es una rítmica secuencia De pasos con empuje y resistencia Los miembros delanteros Alcanzando bien adelante Con fuerte empuje El trote es libre Con buena cobertura de terreno De la mano del señor Roberto de Negro Estamos viendo al ejemplar llamado Angus de Arcano Blanco Un macho nacido el 20 de septiembre de 2010 Su expositora es la señora Karina Quintana El pecho de estos perros No es demasiado ancho Su profundidad es de aproximadamente El 50% de la altura a la cruz Alcanzando al codo Su caja torácica es oval La señora Angélica Acevedo Está examinando a un ejemplar Presentado por el señor Roberto de Negro Quien está manejando a Galo de Arco Fuego Un macho nacido el 14 de diciembre de 2011 Sus expositores son La señora Estela Maris Furlano Y el señor Gustavo Caicedo El pastor blanco suizo Debe tener la piel sin pliegues Y de coloración oscura El señor Manuel Fariñas Está presentando a la ejemplar llamada Alpaca de Cupal Cuyen Un ejemplar hembra nacida el 17 de octubre de 2009 Sus expositores son La señora Cecilia Tiziani Y el señor Manuel Fariñas Las orejas en esta raza Deben ser erectas De implantación alta Paralela y dirigida hacia adelante En forma de triángulo alargado Con la punta ligeramente redondeada De la mano del señor Raúl Antoniassi Estamos disfrutando de la presencia Del ejemplar llamado Ayun de Blancos del Quequén Este ejemplar macho Que tiene por expositores A la señora Alejandra Duarte Y al señor Raúl Antoniassi La señora María Rita Venda Junto a su socio El señor Fabián Larrayone Son los precursores en impulsar La raza Pastor Blanco Suizo En Argentina Han trabajado tenazmente Para cuidar la salud Y desarrollar la raza Siendo directivos Y promotores del club Que hoy nos brinda Este gran espectáculo canino El señor Martín Belavitis Está examinando a un ejemplar Presentado por la señora Claudia Virginilo Quien está manejando A escudo de hielo de Ancalú Un macho nacido El 8 de octubre de 2009 Su expositora Es la señora Claudia Virginilo Así pasaron Los 16 ejemplares presentes De este cuarto Top 20 Que destaca Los mejores perros Del año 2014 Del Club del Pastor Blanco Suizo En Argentina Una vez entregadas Las súmulas Que realizó Cada uno De los prestigiosos jueces Todos los invitados Simpatizantes E interesados En esta admirada raza Disfrutaron Del extraordinario Almuerzo de camaradería Donde la alegría De los presentes Se vio reflejada En las canciones Juegos Y anécdotas Que surgieron De los simpatizantes De esta hermosa raza Los facultados En cargar los resultados A la computadora Están de regreso Con el resultado En este hermoso salón De la Trevisana Para que los directivos Del Club del Pastor Blanco Suizo Anuncien al ganador De la cuarta edición Del Top 20 2014 Observamos el momento En que el presidente del club El señor Fabián Larrayone Notifica al ganador De este fantástico show canino Se trata de Devil in the Sky Von NewCC Una hembra nacida El 23 de noviembre de 2010 Su manejador Y expositor Es el señor José García Esta hermosa ejemplar Llamada Devil in the Sky Von NewCC Pasa a ocupar Un lugar En la lista de honor Del Club del Pastor Blanco Suizo En Argentina Vemos el momento En que se realiza La fotografía Que será testigo En el tiempo Registrando a los protagonistas Vencedores De cada edición Del Top 20 Argentino De este admirable club Se cuenta con la honrosa presencia Del presidente De la Federación Sinológica Argentina Y presidente De la sección De las Américas Y el Caribe Don Miguel Ángel Martínez Prestigiando estos Excelentes eventos De importancia internacional La producción De Perros en Acción Saluda a todas las personas Que participaron En este magnífico Top 20 Y que colaboraron Para que resulte ser Otro gran éxito En Perros en Acción Quedate con nosotros En el próximo bloque La doctora María Laura Muñoz Nos enseñará Algunos tips Para cuando nuestras mascotas Van a tener cría Continuamos disfrutando Perros en Acción En el fin del mundo Criamos y protegemos La raza Pastor Blanco Suizo Criadero Arco Fuego 02901 1560 4502 Summerland Kennel Cocker Español Inglés De carácter equilibrado Y alegre 155801 9922 Un chihuahua es Un perro maravilloso En un mínimo tamaño Del Panadez Kennel 0237 463 4776 Reijín Akita Inú Cuna de Guerreros 153766 7765 Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza Y el perfeccionamiento De las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 Y 4384 7714 ¡Gracias! kenntario 1077 1-1327 científico 2-1428 3-1528 3-1528 3-1528 4-1428 4-1528 4-1628